Hola a todos, soy Bilisario y esto es BellyTube, bienvenidos de nuevo a Vampir Survivors. Aún no estoy recuperado, por eso no pongo la cámara, no estoy para ser visto, la verdad. Tengo una pinta horrible. Y la garganta sea así, hoy es una prueba más que otra cosa. Entonces, he visto que hay, aquí en Aventuras, hay una de reunión urgente, o sea, del DLC de Merges y Meeting. Vamos allá. Claro, esto es la nave, ¿no? Sí, la nave cuando desembarcas, ahí está el reactor que si no peta. Por ahí vas a comunicaciones, a la de vigilancia y electricidad y tal. O sea, hasta la valla que da electricidad de milenios. Y bueno, vemos aquí los posibles personajes, pues claro, los nueve tripulantes más generados por una Lion Brotherhood que salen en el tráiler. Así que, pues vamos a empezar con un tripulante. A ver, tenemos 15.000. Te voy a decir una cosa, antes vamos a pillar recuperación de vida. Directamente. Algo más a diario de efecto, algo de espinaca, algo de armadura, salud, a tope. E imán, que también viene muy bien. Vale, pues podemos pillar, la verdad, un montón de mejoras. No me da para eso. Y eso no sé si lo necesito, pero vamos. Crecimiento, 1048, venga. Un poquito de crecimiento extra, que siempre viene bien. Vale, y ya no vamos tan desnudos. Tenemos recuperación y todo. A ver, 30 minutos. Reunión solicitada. Han convocado a Rojo en una reunión urgente, pero aquí no hay nadie más. ¿Qué ocurre? ¿Por qué las puertas están cerradas? ¿Y siempre ha habido tantas papeleras en la sala de reuniones? Alguien tiene que informar sobre todo este lío. A ver. Melodía de mente es una opción. Inicio es una opción. Bugalú. Venga, Bugalú. Vale, en ese momento en que las papeleras intentan matarte. ¡Ole! Conducto de rabia. Destruye o causa mucho daño a los enemigos. O escáner médico. Eh, conducto de rabia. Mini tripulante. Pues no sé qué hemos pillado, pero es un ajo, básicamente. Pasada afortunada. La cantidad de ataque se ve afectada por la cantidad y por la suerte baja. Curioso. Venga. Cuánto impostor, ¿no? No. Ah, que no me he visto ahí, lares, ¿verdad? Eh, ha caído uno en la trampilla. Qué bueno. Pero si son impostores no deberías pasarles nada por caer en la trampilla. Golpea a los enemigos que hay delante de ti. La recuperación multiplica el daño. Pues no hacía falta melodía de mente. Voy a intentar no morirme en semidirecto. Estaría guay. Armadura. Venga. me pregunto si habrá crisis en plan de vea allí a evitar que explote el reactor mini tripulante hombre si me da mucha tos obviamente paro y ya está y a volar fideos venga mini tripulante a tope bueno no a tope pero quiero más no si es a tope y y y y y y y que gracia me hace como se caen por la por por el esto por la trampilla y y i i i i i i i i duplicador tengo más tentáculos ahora como como gael Mejor el informe La idea será evolucionarlo La idea será evolucionarlo Es que así tiras en el suelo Los naranjas parecen comida Mini impostor Sí Informe Informe Wow, bicho gordo Vale, solo queda un nivel de informe A todo esto, feliz navidad Yo no lo he dicho Yo aquí he preocupado por mi salud Y no me he preocupado por felicitar la navidad Si es que... ¿Dónde vamos a llegar, eh? La persona preocupándose de su salud Cuanto mal hay por el mundo Ah, no informe Pues más conductos Evolución del informe Reunión urgente Evolución del informe Destruye a todos los enemigos De un tipo De vez en cuando Oh, qué bueno Qué gracioso Me encanta Me encanta porque Es estúpido Es estúpido Y todo Es estúpido Es estúpido Es estúpido Pues más conductos que buenos los conductos me hace mucha gracia han sabido capturar aunque al principio he chocado un poco han sabido, yo creo que han sabido capturar la esencia de de Among Us mini cambia formas también yo creo que podemos quedarnos quietos y todo sobre todo si los conductos absorben a la gente es muy fuerte el conducto y ¡Gracias! ¡Gracias! A ver cuántas podemos hacer evolucionar. Por eso no estoy tomando los cofres. Porque vemos que todas evolucionan, pero no sabemos cómo. ¡Gracias! Y es muy fuerte el conducto, ¿eh? ¿Qué hace con enemigo? Se lo come. Está muy roto. Básicamente está muy roto. Básicamente está muy roto. Normalmente los tripulantes simplemente mueren. Conducto de rabia. Falta un nivel. Vale, vamos a ver si ya tenemos para subir el conducto de rabia. Sí. Evolución del conducto de rabia absorbe a los enemigos. Expulsión injusta. Me encanta. ¡Lol! ¡Jajajaja! 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 ¡Qué bueno! El problema es que manda enemigos en tu dirección. ¡Ojito! Tiene enemigos. ¡Ojo, eh! Tiene enemigos. ¡Ojo, eh! Mini ingeniero. Por favor. Se consumen... Los mini tripulantes al mejorar las armas. Interesante. O sea Vemos que siguen acompañándome Tomo vacío Sí Pero desaparecen de la lista Pues lengua afilada Le falta un nivel Para ver si evoluciona Supongo que sí, que será el mini impostor Vale Y ahí tenemos Impostolengua, evolución de la lengua afilada Causa daño al enemigo más fuerte Y a todo lo que se interponga en su camino Perfecto Ya solo faltan dos niveles de la pasada Se ha oído el sonido de asesinato ¿Veis? Y hemos consumido el mini impostor Es más, ya no tenemos los cuchillos que lanzaba Interesante No No está a tope el mini ingeniero No está a tope el mini ingeniero Vale Vale Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Ahora hay más enemichis. Armadura, sí. Ahora me están haciendo daño. Armadura, sí. Armadura, sí. Armadura. 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 Gracias por ver el video. Sí, tenemos evolución. ¡Oh, Dios! El cuadro eléctrico. Evolución de la pasada afortunada. Ataca hasta en cuatro direcciones. ¡Lol! Son los cables pasando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No tengo límite puesto! ¡No! Pose dinero. ¡Se me ha olvidado poner límite! ¡O sea, rompe límites! ¡No! Así conseguimos dinero para... ...para mejorar. Bueno, como tenemos la ganancia por Bugaloo. Había un jefazo y ha muerto enseguida. ¡Venga. ¡Inicio! Más proyectiles. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí Porque me imagino que sería sobrevivir 15 minutos O evolucionar algún arma O algo Y si no, pues ya tenemos excusa para volver a jugar 11 logros Hace evolucionar el informe Hace evolucionar la lengua afilada, consigue su evolución Sobrevive durante 20 minutos en reunión solicitada Ojo, casi, ¿eh? Hace evolucionar la pasada afortunada Hace evolucionar el conducto de rabia Encuentra un par de pistolas Alcanza el nivel 80 Hace evolucionar el informe Hace evolucionar la lengua afilada Hace evolucionar la pasada afortunada Y el conducto de rabia otra vez Hola, 50.000 monedas Impostora Rina O Pugnala Saremos impostora Rina Como día Pero mira que olvidar se me rompe límites El informe ha llegado al cuarto de general Y han confirmado la estación por nuestra seguridad Que será un alivio si no nos hubieran dejado fuera Quizás si encontramos al ingeniero Podemos colarnos dentro mediante los conductos Vale ¿Quiero hacerme spoiler? No De momento no De lo que queda Tampoco puede quedar mucho Porque se bloquea un montón de cosas Así que pues nada Espero que el vídeo os haya gustado Ya sabéis, si os ha gustado Dedito para arriba Podéis dejar comentarios al respecto Escrime a Twitter, Facebook, Discord Muchísimas gracias A los miembros del canal Que en verdad han pagado este DLC Es verdad Este DLC ha salido de lo que ya han pagado ellos Más anuncios y demás Y nada Lo más importante Como siempre Que os vaya todo muy bien Hasta que nos volvamos a ver Hasta luego